¿A quién le gusta algebra? Estoy buscando, vamos a resolverlo. Mira lo que dice, si x cuadrado más 5x es igual a 2, nos piden calcular el resultado de esta operación. Mucho cuidado con querer multiplicar todos estos factores a la vez. Lo que vamos a hacer ahorita será separar en parejas, mira. ¿Qué pasaría si yo multiplico primero estos dos factores y aparte estos dos factores? Mira los resultados que vamos a obtener. Aquí, x más 2 por x más 3, haríamos esto, mira. x por x me da x cuadrado más 2 más 3 me da más 5. Sería entonces más 5x. Ahora, más 2 por más 3, eso me da más 6. Este es el resultado de esos dos factores. Ahora, mira lo que haremos acá. x más 1 por x más 4. x por x me queda x cuadrado. Más 1 más 4 me queda más 5, que sería más 5x. Ahora, más 1 por más 4 me queda más 4. Este es el resultado de la multiplicación de esos dos factores. Ahora, vamos a utilizar el dato que nos están dando que nos va a ayudar un montón. Mira, nos dice que x cuadrado más 5x es 2. Y yo quiero que tú veas esto que tenemos aquí, mira. x cuadrado más 5x. ¿Y esto cuánto vale? Vale 2. Entonces, mira, podemos escribirlo así. Como todo esto vale 2, sería 2 más 6. Y lo mismo haremos por acá. Mira, aquí tenemos x cuadrado más 5x, que vale 2. Entonces, si reemplazamos, sería 2 más 4. Y ahora sí, vamos a resolver. Mira, 2 más 6, eso me da 8. Y acá, 2 más 4 me da 6. Y si multiplico 8 por 6, el resultado será 48. Y lo resolvimos súper fácil. Y esa es la respuesta lo máximo. Nos vemos en un próximo video, chicos. Chau, chau.